Estamos aquí reunidos para el panel de integridad 360. En unos minutos vamos a dar inicio a este panel que la Universidad TecMilenio ha preparado para todos ustedes. En un minuto iniciamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel integridad 360 que la Universidad TecMilenio ha preparado para todos ustedes. Permítanme presentarme. Esta tarde los estaremos acompañando una servidora, María Eugenia Castillo Torres, decana de la Escuela de Arte, Cultura y Humanidades, así como mi compañera Isel Villarreal, quien es nuestra directora asociada de la escuela. Para nosotros la integridad forma un papel fundamental en nuestra universidad, por lo cual hemos invitado a nuestras expertas para que nos platiquen y nos compartan las experiencias que se han diseñado, que se han vivido en nuestra universidad. Para así dar inicio a este panel, vamos a contar con la presencia de Pilar Valdés Ramírez, quien es nuestra directora de Administración de Proyectos, así mismo como Maribel Jiménez Villarreal, quien desempeña el papel de líder de evaluación. Y a Guadalupe Águila Alfaro, como cariñosamente le decimos también Lupita, quien es nuestra directora de Liderazgo y Talleres Estudiantiles. Prepárense para disfrutar esta tarde, estoy seguros que les va a encantar. Se ha preparado una presentación muy amena y siéntense con la confianza de hacer sus preguntas y sus inquietudes a través del chat. Nuestra participación a través de ICEL y una servidora va a estar moderada a través del chat. Así que ustedes tienen alguna duda, por favor, a través del chat háganoslo saber y en el periodo de los bloques que vamos a estar teniendo, les indicaremos el momento para que ustedes nos puedan estar compartiendo sus inquietudes y así nosotros hacérselos llegar a nuestras panelistas. Sean todos bienvenidos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para dar inicio a la primera intervención que va a estar y va a correr por cuenta de nuestra compañera Pili. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, Maru. Pues bueno, estoy muy contenta de estar aquí y una vez que se ponga la presentación y al modo, perfecto, iniciamos. Pero antes de iniciar, quiero leer esta pregunta que vemos en pantalla. ¿Cuál es el valor que le das a tu integridad? Esperemos que con la participación tanto de Lupita, de Maribel y mía, al finalizar esta reunión, ustedes digan, ah, bueno, ya estoy pensando sobre eso, he reflexionado al respecto. Adelante. En la siguiente pantalla, quiero yo mostrarles una pequeña historia de un programa de televisión muy famoso. Es una serie de mis favoritas que se llama Friends. Y pues los invito a escuchar y ver con atención los subtítulos. Adelante. The Bronte sisters were really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society. Sorry, I'm late, but I left late. Okay. So, what is the book about? I thought you said you read it in high school. Well, yeah, but then I remembered I started it and then there was this pep rally and I was, I was on top of the pyramid. But, you know, um, what's the book about? Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff and, um, it takes place on these, like, really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism. How would you characterize the theme of this book? Uh, let's see. Rachel Green. Oh, um, well, I would have to say that it's a, it's a tragic love story. Well, that's sort of a given, but yes. Anyone else? Oh, 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 symbolism. And, uh, the, the, uh, wildness of the moors, which I think is, is mirrored in the wildness of, uh, Heathcliff's character. Oh. Excellent. ¿Vieron la cara de sorpresa de Phoebe? Cuando Rachel, eh, pues, reprodujo sus palabras así tal cual ella se lo contó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí Rachel está plagiando las ideas de Phoebe y es plagiar porque no reconoció a su autora. No es a los alumnos cuando dan copy-paste a los trabajos. Pero además de plagio, existen otro tipo de acciones que van en contra de la integridad académica, como lo son la copia y la trampa. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver qué es integridad. Bueno, integridad para TechMilenio es uno de los valores fundamentales. Y de ese valor fundamental se desprende el concepto de integridad académica. La integridad académica es un compromiso individual frente a cualquier adversidad de mantener siempre en constante desarrollo positivo los atributos que están relacionados con el código de honor, que son la honestidad, la confianza, la justicia, el respeto, la responsabilidad y la valentía. Y esto lo saben los alumnos cuando firman el código de honor o los profesores cuando firman el código de ética. Entonces, es ir acorde a esos valores. En la siguiente filmina podemos ver que también nosotros les mostramos a todos nuestros usuarios cuál es la razón de ser integrado. Veámoslo. ¡Gracias! Entonces, la razón de ser íntegro implica muchas cosas. Va desde la legalidad, de no meterte a una fila hasta ser original. Y desde esa perspectiva, 360, yo quisiera ahora dar paso a Maribel para que nos diga cómo se ve todo esto desde la evaluación. Así es, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente, en Universidad Tecnilenio estamos comprometidos y el área de evaluación diseña los exámenes finales para todos nuestros alumnos de nivel preparatoria, profesional y maestría. Si podemos seguir en la siguiente slide. Y en la preocupación, ¿verdad? De mantener también la integridad. Bueno, ante todo, tenemos que reconocer que estamos definitivamente ante una época de cambios inminente, ¿verdad? No solamente en lo escolar, en lo laboral, en lo social y muchos otros cambios que puedan venir. ¿Verdad? Entonces, estamos ante unos nuevos retos. En este periodo, de manera especial, pues ya hicimos el proceso para lograr que todos nuestros alumnos en este periodo presenten exámenes finales automatizados. Estamos hablando de un aproximadamente 40 mil alumnos, ¿verdad? Entonces, es una cantidad importante. Ha sido un proceso muy interesante, de mucho compromiso. Y definitivamente, la integridad académica es un valor, como dice Pili, sumamente importante, que la universidad tiene que hacer su esfuerzo para que también el alumno lo esté interiorizando. Pero, creemos que es una convicción personal. Es decir, el examen final no es la hora de la verdad. La integridad se comprueba a través de todas las actividades académicas y no académicas que realizan alumnos, colaboradores, padres de familia, todas las personas. ¿Verdad? Tomamos decisiones a diario. Así es que el examen es una de tantas actividades que realizamos. ¿Verdad? Así es que es importante también que el alumno sienta que se le confiere esa confianza, ¿verdad? De aplicar un examen en línea desde su casa, donde él puede concentrarse, aplicar, pero como formadores, ¿verdad? Porque al fin somos formadores los académicos. ¿Qué hacemos desde evaluación? Bueno, diseñamos exámenes para evaluar competencias. Es decir, evitamos los conceptos para que el alumno demuestre en escenarios simulados qué decisiones tomaría. ¿Verdad? Eso difícilmente lo va a encontrar en algún lugar porque son planteamientos originales. En el sentido estricto de la palabra, ningún examen final es igual a otro. ¿Verdad? Y por otro lado, controlamos el límite de tiempo que tiene el alumno en el examen. Cabe decir que en Universidad Tecnilenio para alumnos presenciales que van a campus, ya tiene desde 2017 aplicando exámenes finales en línea para alumnos de maestría y para algunas materias de alumnos de profesional semestre. En este periodo, el reto ha sido, y ha sido un reto muy interesante, aplicarlo para alumnos de nivel bachillerato. Así es que estamos trabajando en conjunto desde todas las áreas de la universidad para cuidar este proceso y también reforzar la integridad académica de nuestros alumnos. Por mi parte es todo. Se doy la palabra a Lupita Águila para que nos cuente qué es lo que hace la universidad desde los grupos académicos. Adelante, Lupita. Gracias, Maribel. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por escucharnos. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, como comenta Pili y Maribel, como universidad tenemos una estrategia integral. Entonces, el tema de integridad académica, al ser uno de nuestros valores institucionales, pues es de suma importancia también para actividades estudiantiles. Nuestros grupos estudiantiles, que son grupos de alumnos líderes, que tienen una alta vocación de servicio y emprenden proyectos, desarrollan proyectos en sus campus que den mucho impacto para toda la universidad. Bueno, básicamente, dentro del tema de integridad académica, aquí pueden ver ustedes el para qué de los grupos, ¿no? Seis variables muy importantes para nosotros de lo que queremos desarrollar en nuestros alumnos líderes. Y me voy a referir en este momento a básicamente dos que están sumamente alineadas al tema de integridad, ¿no? La primera es que nosotros buscamos que nuestros alumnos líderes sean ejemplo e inspiración de los valores institucionales en todas las actividades estudiantiles que ellos promuevan, ¿no? Los alumnos líderes obviamente organizan, desarrollan, incluso tienen fondos que hay que manejar. Entonces, en todo este tema de actividades estudiantiles, el tema de la integridad la reforzamos y la promovemos con ellos hacia adentro de los grupos estudiantiles, pero también hacemos que ellos promuevan hacia afuera con los demás estudiantes de joven a joven una sensibilización sobre el tema de la integridad. Y a la vez, pues creamos conciencia del impacto social que ellos generan en esta participación activa en otros temas de interés como los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente la cultura de la integridad, ¿no? Porque para poder desarrollar una estrategia integral, pues hay que generar una cultura, ¿no? Y esto empieza desde todos, desde los colaboradores, profesores, obviamente los estudiantes de manera general, pero en grupos estudiantiles en particular, a ser nuestros alumnos líderes, pues tienen que ser el ejemplo en este caso del valor, de todos los valores de la universidad, pero el valor de la integridad en sus temas. En sus actividades estudiantiles. Les cedo la palabra a Maru, si hay alguna pregunta, un comentario, por mi parte es todo en este momento para continuar con lo que sí. Voy a tomar la palabra y ahora, buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios, por esto que nos platican. Me llegaron algunos mensajes de manera privada, pero se los voy a leer. Para Maribel, nos preguntan, ¿cómo podemos promover la integridad académica desde la evaluación? Es decir, tú ya nos platicamos un poquito de cómo lo hacemos en la Universidad de Milenio, pero ¿qué otras propuestas nos puedes dar, nos puedes platicar un poquito más? ¿Cómo desde que estamos pensando en cómo hacer la evaluación podemos estar considerando ya temas de integridad académica? Así es. Bueno, precisamente en adelante es algo de lo que vamos a comentar, ¿verdad? Nosotros manejamos exámenes diferenciados, ¿verdad? Con un amplio banco de reactivos y lo que va a permitir es que el alumno difícilmente tenga, un alumno difícilmente tenga estrictamente el mismo examen que otro. Pero bueno, esos son controles de formación, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos para que un alumno sea íntegro? Bueno, pues estamos, todos los colaboradores tenemos que ser íntegros, ¿verdad? Esa es la parte que el alumno respire integridad desde el maestro, colaboradores, y que él a donde voltee, ¿verdad? Sepa que ese es un valor de la universidad y que es lo que se espera en él. Porque en última instancia, pues cualquier persona sea en un examen en línea, o sea en un examen presencial, teniendo el maestro ahí o no, puede darse la manera, ¿verdad? De conducirse de una manera que no es adecuada. Entonces creemos que eso parte de una convicción personal. Por eso, ¿cuál es la influencia que tenemos en el alumno? Esto que está reforzando Pili, ¿verdad? A través del programa de integridad académica, comunicados, que ahorita vamos a comentar qué es lo que hacemos con campus. O sea, desde todas las esferas es una etapa de convencimiento con el alumno, pero al mismo tiempo que te estamos convenciendo, estamos estableciendo controles, ¿verdad? Ahorita vamos a detallar un poquito si me dan oportunidad para que conozcan qué es que estamos haciendo además de eso. Gracias, Maribel. Y una pregunta para Pilar. Pili, ¿cómo pueden promover la integridad de los profesores en el aula? Digo, ya platicamos ahorita un poco de, bueno, desde la evaluación, cómo entramos, pero los profesores que están en constante contacto con los chicos, ¿cómo pueden promover estos temas? Pues, mira, precisamente estaba leyendo una serie de comentarios que los alumnos nos, o sugerencias que los alumnos nos hicieron llegar dentro de un certificado de legalidad e integridad que toman para firmar digitalmente el código de honor. Y hubo un comentario que me llamó mucho la atención, que se repetía, era que en clase los profesores también lo mencionaran, y uno decía, no necesitan mucho tiempo, son breves espacios, pequeñitos espacios, durante la clase, fuera de las actividades, donde nos recuerden lo importante que es la actividad, digo, la integridad. Entonces, son pequeñitos mensajes, pero repetidos muchas veces pueden hacer la gran diferencia. Muchas gracias, Pili. Lupita, en el caso de ustedes que manejan grupos estudiantiles, ¿cualquiera pensaría que a los jóvenes no les interesa esta parte de la integridad? En tu experiencia, ¿cuál ha sido este sentimiento con los estudiantes? Gracias, Maru. Pues sí, podríamos pensarlo, pero realmente nuestra experiencia con los alumnos líderes, sí están muy preocupados y ocupados, ¿no? Por generar estrategias, como decía Pili, por hacer una participación activa y promover con sus mismos compañeros la cultura de la integridad en este caso. Entonces, ellos nos apoyan en varias actividades. Vamos a ver en un momentito algunos ejemplos de lo que hemos implementado, pero básicamente sí ha habido un gran interés por ser parte de esta cultura, incluso en la zona metropolitana de Monterrey, junto con Hagámoslo Bien, una asociación civil en Nuevo León. También hemos implementado algunas actividades y una red universitaria por la legalidad. Entonces, sí están interesados, pero necesitamos reforzar mucho más esa parte para que sean todos, y no solamente los alumnos que están lidereando estos grupos. Muchas gracias, Lupita. Vamos a dar paso a nuestro segundo bloque. En esta, para este segundo bloque, pues va a empezar nuestra compañera Maribel. Y recuerden, después de que hagamos la pausa, pues otra vez vamos a estar abiertos para sus preguntas y dudas. Gracias. Sí, muchas gracias, Maru. Pues como les mencionaba, sí desde la universidad, como formadores, obviamente tenemos estrategias, ¿verdad?, para ir formando, ir convenciendo al alumno, ir estableciendo controles, ¿verdad?, en lo que respecta a la evaluación final. Una de ellas es la configuración del examen. Bueno, el alumno, en primera instancia, puede entrar solamente con su usuario y contraseña personal, que solamente él conoce. Los exámenes están programados con un tiempo límite. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque hacemos pruebas para saber cuánto tiempo necesita el alumno que sabe de la materia, que la domina, que la aprovechó, no necesariamente que sea un experto, pero un alumno regular, ¿cuánto tiempo ocuparía? Y ese es el tiempo que se pone de límite para el examen. Los reactivos, tanto los reactivos como las opciones de respuestas están con respuestas aleatorias. Así es que, como les decía, son exámenes diferenciados. Los alumnos tienen exámenes diferenciados con límite de tiempo y eso les limita, bueno, la posibilidad de copia. Por otra parte, hay exámenes en donde ellos desarrollan soluciones o hacen propuestas y la plataforma detecta de forma automática si hay un plagio o hay una copia, ¿verdad? Y ellos siguen un proceso ya definido por la comisión o el Comité de Integridad Académica. Por otra parte, nosotros mostramos al inicio de cada examen la leyenda de integridad académica. El alumno tiene que firmar esa leyenda porque así de esa manera se hace responsable, al menos sabe cuáles son los valores que tiene la universidad, lo que se espera que él lo adopte y lo debe firmar, ¿verdad? En los exámenes de opción múltiple es el primer reactivo, no le permite avanzar hasta que ponga su firma. Y en los tipo caso también. Podemos pasar a la siguiente slide. Esta es la leyenda de integridad académica que aparece para el alumno. Y uno pudiera pensar, bueno, cualquiera puede leer cualquier cosa, lo firmas y como quiera te puedes conducir como sea, pero es como hemos dicho, ¿verdad? Y como decía Pili hace un momento, que el maestro aprovecha cualquier oportunidad para incluir en el alumno en la parte de la integridad y desde la evaluación lo estamos haciendo. Entonces, de tanto que el alumno lo oye, lo empieza a interiorizar, ¿verdad? Y no solo eso, sino todos los aspectos que ha enseñado la universidad a través de todo este tiempo, ¿verdad? Como somos una universidad positiva, ¿verdad? Y estamos planteando todo esto desde un punto de vista positivo, pero es la manera en que estamos educando. O sea, vamos a acordarnos de que el entorno educa, ¿verdad? Todo lo que vemos, leemos, escuchamos, todo educa, ¿verdad? Voy a decir algo. Por ejemplo, cuando vamos a otros países, ¿verdad? Y vemos ciudades extremadamente limpias, no nos atrevemos a tirar un papel porque hacemos inconscientemente lo que hacen los demás. Entonces, si estamos en un entorno de integridad académica, el alumno termina alineándose, ¿verdad? Pero también es una constancia de que él está enterado qué es lo que se espera de él y por su bien. ¿Sí? Podemos pasar a la siguiente slide. Muy bien. Otra estrategia es la comunicación, ¿verdad? Les hacemos llegar infografías o avisos, como el que ahorita vamos a mencionar, sencillos, ¿verdad? Para que ellos tengan conocimiento de qué es lo que se espera de ellos cuando aplican un examen en línea en casa. Y también hacemos equipo con todos los maestros de la universidad, en donde ellos siguen protocolos definidos por el área de evaluación, para que nos apoyen en el resguardo de los contenidos y en el tipo de comunicación que tienen con los estudiantes. ¿Podemos ver la siguiente slide? Este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un aviso que le lleva a un alumno cuando va a presentar el examen en línea, casi siempre están nerviosos, sobre todo si no estaban acostumbrados a presentar y estaban acostumbrados a la figura del maestro, que si tengo dudas me ayuda. Y es muy importante que ellos empiecen a ser autónomos, ¿verdad? Que batallen, que la comisión se movilice, eso es muy bueno, ¿verdad? El que batalle no significa que no tenga la competencia, son procesos mentales y es bueno. Entonces le decimos, prepárate en un lugar donde tengas una buena señal de internet, avisa en tu casa, ¿verdad? Que esté iluminado, evita el celular para que no tengas interrupciones, escoge un lugar así y lógralo, ¿verdad? Trate en tu mejor examen y de esta manera lo estamos conduciendo a la ruta, ¿verdad? Que lo va a conducir a tener una aplicación, pues, ética, aplicando también el código de integridad. Así es que esto hacemos nosotros y por lo pronto, bueno, y vamos a hacerle también la palabra a Lupita. Sí, muchas gracias Maribel. Bueno, ahora hablando también de ciertas estrategias o ejemplos de actividades que hemos implementado en la universidad para reforzar con nuestros alumnos el tema de integridad, integridad académica, pues nosotros tenemos desde hace ya alrededor de ocho años implementado la firma del código de honor, ¿no? Esto se hace en las mejores universidades del mundo, ¿no? Y en México y nosotros, pues, nos unimos a esta iniciativa que nos permite sensibilizar, hacer partícipes a nuestros estudiantes de un compromiso con la integridad, ¿no? Pueden ver aquí en el lado izquierdo la declaración de honor que ellos están conociendo en este momento. Pueden ver algunas fotos, es una historia, ven por ahí a lo mejor un logo que ya es diferente al que tenemos actualmente, pero es una historia del de 2012 donde hemos estado implementando esta buena práctica y los alumnos se comprometen, como viene aquí en la lona, somos mejores ciudadanos y México se compromete por la integridad, por la legalidad. Hemos ido avanzando, ¿no? Al inicio era una firma tal cual en un formato, después los tarjetones que pueden ver ahí los pegábamos dentro de los campus, que todo el mundo se diera cuenta de lo que estamos haciendo y de que todos estamos comprometidos, ¿no? Porque al ver tu firma estampada ahí, pues, te comprometes a ser íntegro en la universidad. A partir de este semestre se ha implementado otra estrategia que ahorita le voy a pedir a mi compañera Pili nos explique para hacer algo un poco más masivo, con mayor profundidad de lo que se refiere a la integridad. Adelante, Pili. Gracias, Lupita. Esta estrategia se refiere a una nueva forma de firmar el código de honor, que es digital. Pero antes de firmarlo, lo que los alumnos hacen es hacer un certificado que se llama Legalidad e Integridad en la Universidad del Milenio, que les lleva aproximadamente 45 minutos en realizar. Se explica brevemente qué es legalidad, qué es integridad, qué es integridad académica, lo que estamos viendo aquí en pantalla, qué implica el código de honor. Y luego ellos también responden a un test donde les preguntamos qué tan íntegro es cada uno en cuanto a copia, plagio, trampa, etc. Y después firman, después de hacer un examen sobre los contenidos, ya firman el código de honor. Entonces, esta es la forma que le estamos haciendo para que en realidad entiendan el compromiso que adquieren al firmar digitalmente el código de honor. Gracias, Lupita. Gracias, Pili. Esta es una gran iniciativa y nos hace comprometernos aún más con la integridad. Ahora bien, bueno, parte de toda esta estrategia y de las capacitaciones o la sensibilización que hacemos con nuestros profesores y alumnos, les queremos presentar este video. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Y como vemos al final, pues la integridad académica o la integridad es para todos, ¿no? Otra, nosotros ya en la parte de grupos estudiantiles, adicionando a lo que es el código de honor, que ese lo firman todos los alumnos, en la toma de protesta de grupos estudiantiles, realizamos un protocolo donde formalizamos la creación de estos grupos, pero también reforzamos, ¿no? El tema de la integridad, el compromiso que ellos como alumnos tienen con la universidad y con su comunidad. Aquí pueden ver el protocolo, ¿no? Lo que ellos toman protesta, donde incluimos, ¿no? En todo momento, respetar la integridad de ellos, de sus compañeros y de nuestra institución, apegándonos a los reglamentos de la misma, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, la labor de los grupos estudiantiles, pues están alineados a los reglamentos de la universidad y volvemos a reforzar y a promover en ellos, en las actividades que ellos realizan, el valor de la integridad, ¿no? Tanto en las actividades académicas como en las actividades co-curriculares y estudiantiles. Y la tercera práctica positiva que me gustaría mostrarles, nosotros tenemos un evento en preparatoria que se llama Enchallenge, este encuentro de líderes en acción, donde en este encuentro identificamos o seleccionamos a los capitanes de sociedades. Las sociedades son los grupos estudiantiles en preparatoria, entonces los alumnos deben de crear una campaña, en este caso el reto fue una campaña Mi Honestidad, y les quiero presentar uno de los videos o campañas ganadoras del Campus Cuernavaca respecto a la honestidad. Si el problema parece ser el tiempo que no alcanza, los maestros no entienden el porqué de la tardanza. No tienes que recurrir a métodos que pongan en peligro a tu estancia, no par por tus tareas, tus trabajos, evidencias, no es la manera correcta de pasar una materia que no aprendes de verdad. No tienes porqué engañar para eso. Si tienes una duda, si algún día tienes un trabajo que entregar y no tienes idea de cómo empezar, contáctanos ya, que nosotros te podemos ayudar y de ser urgente puedes hacer una cita, nos quedamos en la tarde, si tú lo necesitas, no tienes que hacer de arco para sacar cien y hacer feliz a tu mamá. Somos TES, somos cambio. Venimos a enseñar que el único DEA que vamos a tolerar es el que está en la palabra honestidad. Únete al cambio. ¿Te dejamos de escuchar? Si gustas volver a repetir. Sí, perdón, sí, gracias. Adelante, sí. Pero aquí el micrófono. Ah, les decía, este es uno de los ejemplos, de tantos ejemplos que tenemos, donde promovemos con nuestros estudiantes la reflexión y el análisis de la integridad. Y bueno, en este caso era cumplir un reto, era cumplir, realizar una campaña que promoviera el no copiar, el seguir viviendo en legalidad. Y pues este es uno de los ejemplos. Muchas gracias. Le comparto la palabra a mi compañera Pili. Bueno, Lupita, pues qué padre que los alumnos se involucren en este tipo de acciones que tienen que ver con fomentar la cultura. Y para fomentar la cultura hay que desarrollarla. Y para eso es que nosotros diseñamos cursos tanto para profesores como para alumnos. Por ejemplo, los alumnos toman el curso, el certificado de legalidad e integridad. Y los profesores toman el curso de integridad académica. En ambos se les explica lo que implica la integridad y se les hace, se les ejemplifican las causas de copia, plagio o trampa. En la siguiente pantalla podemos ver que también, además de realizar cursos, de diseñar cursos, también estudiamos el comportamiento de nuestros alumnos. Desde el 2017 empezamos a aplicar test. El primer pretest fue en el 2017. Éramos un diamante en bruto, no sabíamos nada de cómo estábamos e indagamos. Entonces, aplicamos ese test para ver los porcentajes de copia, plagio y trampa. Ya en el 2018 empezamos a comparar los datos. Cómo íbamos nosotros incrementando o íbamos decreciendo en estos porcentajes. En el 2019 nos dio toda, mucha información para empezar a planear estrategias. Y ahora en el 2020 hemos tenido más información que nos ayuda a enfocarnos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en este 2020, comparado con el 2017, hemos disminuido mucho en la trampa. Bueno, pues eso nos ayuda entonces a trabajar en la copia y en el plagio. Y esto nos permite enfocarnos y no trabajar con intuición. O sea, lo más importante es trabajar con datos reales. Y para esto los alumnos nos ayudan mucho porque ellos son los que responden. Tenemos, por ejemplo, en este caso, cerca de 19 mil respuestas y sugerencias de los alumnos para poder trabajar de forma muy enfocada. Si vemos la siguiente filmina, por favor. También realizamos campañas. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de pósters. Estos pósters se pasan a través de redes sociales. En este caso, por Instastories, a través de Instagram, donde es un valor, digo, un atributo del valor de la integridad por semana. Y entonces ahí los alumnos empiezan a ver esos valores y empiezan a opinar sobre ellos. En la siguiente filmina podemos ver, por ejemplo, cuál es la respuesta que tienen los alumnos hacia esas campañas que nosotros realizamos realizamos a través de redes sociales, la cantidad de views, los comentarios, si son positivos o negativos. En la siguiente filmina podemos ver que también realizamos concursos en donde pedimos a los alumnos que participen para crear conciencia de integridad. Y entonces, pues, hemos tenido mucha participación incluso de alumnos que mandaron videos para, como, actuando como si fueran influencers de la integridad. Y eso llama la atención. Si alumnos trabajan para alumnos, eso tiene mucho mayor impacto. Nos podemos ir a la siguiente filmina, por favor. Aquí tenemos ejemplos de dos infografías. Una está dirigida para alumnos, la de la izquierda y la derecha está dirigida para profesores. Y esto es para explicarles el por qué es importante trabajar en la integridad. Este tipo de infografías también se transmitió por redes sociales. Si nos vamos a la siguiente pantalla, quiero terminar este bloque de participación retomando la historia que vimos al principio de Friends. Vamos a ver qué hizo Phoebe ahora con Rachel. Adelante. Hi. Hi. So, um, what's this book about? You didn't read this one either? Well, I was gonna, but I, uh, accidentally read something else. What? Vogue. Okay, so tell me about this Jane Eyre woman. No, you should have read it yourself. Oh, come on, Phoebe, don't be such a goody-goody. Fine. Okay, all right. So, Jane Eyre, first of all, you'd think she's a woman, but she's not. She's a cyborg. A cyborg? Isn't that like a robot? Yeah, this book was light years ahead of its time. Sorry I'm late. Let's get started. So, what did everybody think of Jane Eyre? Um, Rachel and I were just discussing it, and she actually had some very interesting insights. Oh, well, go ahead, Rachel. Um, thank you, Phoebe. Um, well, I, what struck me most when reading Jane Eyre was, uh, how the book was so, uh, ahead of its time. If you're talking about feminism, I think you're right. Yeah, well, feminism, yes, but also the robots. Well, well, that's how Phoebe decided to act, and we don't know if it was the best decision. So, um, there are many ways of acting in favor of integrity and legality. For example, in this case, well, she acted directly with her amiga, although they can also apply other types of strengths, like, for example, the valentia, and to say to the professor what is happening. Many times this is confusing with chisme or lack of loyalty, but it's important that we all interiorize what we have to do in favor of the legality. Well, 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 here ends my participation of this, of this, of this, and I'll give the floor to my colleague Maru Castillo for the session of the questions. Thank you, Pili. The truth is that your examples have been quite real in the context of, well, in the world in which we live, and, above all, in realising campaigns with young people so that we can also be a model to continue. In this case, Isel, ahead, we're going to do the questions and, after this, we'll do the cierre corresponding to the panel. Adelante, Isel. Thank you. One question for Pilar. What has been the biggest learning that we have had as a university, as a organization, in those years, since 2017, that we started with this analysis and that we have been advancing? What do you think has been the biggest learning that has been our biggest learning, our biggest advances in these topics? Well, look, I can tell you two things that right now come to mind. One is that the issue of integrity and legalization, we can't have high increases in one period to another, of an year to another. Why? Because we are a university that is constantly receiving new students and we are always starting, so it's something that we always have to keep working. So, many times, we want to see more increases, if we talk about integrity or decrement, if we talk about copia, plagia, plagia o trampa, and we don't see them, but what we do, is that we don't have to lose the focus. And another second aprendizaje is that, as you said, what you can do in the classroom, and I was going to tell you that the teachers, it's very important that in small spaces in the classroom always comment about it. So, in that respect, it is important that you can't see the benefits, to that I refer to you, the benefits that you can't be legal, to be integral, to be integral. But, also, we also have to work every once in that the activities that you can do in classes, independent of the issue that you can do, be integral. There is a question of integrity. So, that is something that we need to work, and it is a very big project that we need to do and that can be applied in any school, college, university. So, those are the two things that are right now. Thank you. Thank you. Thank you, Pili. I think that is also a very important point to consider, especially the point of view of how we have to be integral, and how we have to put it into practice. I have a question for Lupita. Lupita, more than from your point of view, the example that you gave us of the girl with the history and the challenge of making a song, it is complicated. The young people, as we have said in the first episode, identify themselves with this type of value that sometimes they can only live in a certain environment. I would like to know how this participation is. Because having chosen this song, the truth is, it is really great. I could have enjoyed the video, but I would like to think that there are many more examples that you could share with us. Yes. Yes, yes. Yes, Maru. In this case, in particular, well, we launched a challenge with the young people. Today, this part of reting them works very well. So, once you get to the right hand, and obviously, you get to the right hand, in this case, the integrity and honestness that we have promoted in the challenge, it is, it makes us involved in a better way. So, we are going to do a video, a story that we can upload to the social media. And, well, one of the results was this. They really eligen the theme, the theme that they are going to be directed, how they are going to do, how they are going to do, if it is a sketch, if it is a sketch, if it is a cant. In this case, they even even changed the letter to the song, and to give them a certain identity. But, basically, I think that the key of the success with the young people is to reach them to places where they feel comfortable, and to communicate with them in the way they communicate with the young people. That is extremely important. So, in this way, once they finish the challenge, they already investigated, analyzed, and realized the importance, in this case, of integrity. And, at the end, they are going to be the promoters in their campus. In this case, these students, in particular, those of the video, were chosen captains of their society in their campus. So, we are going to move on a step forward, because throughout the year, during their work as leaders of the student, they are going to have that chip, and they are going to promote their campaign, because that is also part of, let's say, the premio, that this campaign is promoted in their campus, in their university. And, well, what a better recognition, that they are sharing in their networks, that they see the work that they have done. So, basically, it is that. It is to be able to get in a communication of young people to what they like to do, to then engage them in important topics, like the integrity, that sometimes we think that they don't like it. that they're interested. Thank you, Lukita. And, Maribel, you could tell us a little bit about how we are using the technology in the field of evaluation, to help us, to implement this integrity of academic. But, where do you think this issue is moving? How will we help in the next few years? How will we help in the next few years? How do we help this? y cómo nos va a ayudar a impulsar mucho más este tema, ¿no? Sí, yo honestamente pienso que la parte del uso de la tecnología por parte del estudiante no tiene ya reversa, ¿verdad? Y eso es bueno, y no solamente para los estudiantes. Estamos viviendo en una época en que tenemos que prescindir del papel, por muchos motivos, por el cuidado del medio ambiente también, pero porque también lo digital es más ágil, es más preciso, y lo que es preciso es que el alumno sepa que no es el examen la actividad en la que él va a ser súper vigilado con un policía al lado ahí, con un maestro, y en tanto que las otras actividades no importan. Quizá al estar demasiado fijos en eso es lo que inquieta al alumno, entonces sería importante que me confiara, ¿verdad? Entonces yo creo que nos vemos hacia una cultura digital en todos los sentidos, laborales, independientemente de la edad que tengamos para nuestros estudiantes, yo creo que ya es una implementación, muy probablemente que ya quede así en Tecnileño, quizás en muchas universidades, y que es parte del progreso y es parte de la agilidad que es necesaria para realizar tantas funciones en un mundo tan dinámico. Muchas gracias Maribel, definitivamente el hecho de estar haciendo modelos de evaluación ahorita con líneas automatizadas, de estar previendo, como nos comentaba Pili, hacer certificados, hacer infografías dirigidas a profesores, dirigidas a alumnos, que tengamos en cuenta también en nuestros grupos estudiantiles, pues nos va a generar una cultura hacia el valor, que es en este caso la integridad, que es uno de los valores que como Universidad Tecnilenio y como Universidad Positiva, pues deseamos nosotros estar sobre todo, pues ahora sí que fomentando. Aunque no lo crean chicas, vamos a tener ya una hora platicando sobre este tema, que lo han hecho ustedes muy interesante y muy dinámico. Así que vamos a pasar a escuchar sus opiniones de cierre. ¿Aquellas recomendaciones, algún consejo que lo quieran ustedes dejar a toda nuestra audiencia del día de hoy? ¿Qué nos recomendarían o qué quisieran que nos lleváramos de este panel que ha sido maravilloso? ¿Cómo ves Lupita si nos compartes tu opinión? Gracias, gracias Maru. Y bueno, antes de terminar, pues quiero agradecerte a ti, a mis compañeras del panel, a Itzel, por la oportunidad, por poder mostrar lo que hacemos en esta parte específicamente de integridad. Y bueno, quise poner esta frase, el que cree, crea, el que crea, hace, el que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Es de, bueno, nos los comparte, hagámoslo bien, que es una de las asociaciones que les comentaba, ellos generan cultura de la legalidad y apoyan a universidades, empresas, etc. Y me parece muy congruente en el sentido que en toda la universidad, pero sobre todo en el área de grupos estudiantiles, con nuestros alumnos líderes, pues queremos realmente que ellos se transformen y transformen su sociedad. Entonces, lo que yo me llevo y dejo como recomendaciones, ese granito de arena que todos podamos poner en los jóvenes, por medio de todas estas actividades, por medio de la academia, como escuela, el poder transformar la sociedad a México y al mundo, ¿no? Sabemos que de repente son un poco alarmantes las cifras, ¿no? De corrupción y este tipo de cosas en nuestro país en específico, y que los jóvenes puedan analizar, reflexionar y tomar la batuta y decir, yo no estoy de acuerdo y quiero hacer las cosas bien, a partir de ahora creo que es un compromiso de nosotros como formadores, ¿no? En todos los ámbitos en los que se mueve el estudiante, no solamente con sus profesores en la academia, sino también con nosotros en las actividades estudiantiles, para que después con su familia lo fomente, cuando ellos lleguen a laborar a una empresa, pues vaya cambiando ese estigma que a lo mejor a veces tenemos y poder generar una mejor sociedad, ¿no? Eso es lo que yo quisiera compartirles. Y también como parte de los ejemplos, ¿no? Y de todas estas actividades que se hacen con los alumnos, quisiera compartir este video de Lucía Sánchez de Campus Laguna, de las actividades que se lanzaron, que estuvieron comentando Pili, de los influencers positivos. Aquí les dejo una muestra más de lo que nuestros estudiantes son capaces de hacer cuando nosotros los incentivamos. Los valores de integridad académica son sumamente importantes. Y mis amigos, te dirán por. La responsabilidad es entregar tus trabajos en tiempo y en forma. Justicia es la incluyen a grupos, talleres, estudios universitarios, a todas las personas. Honestidad es contrastar tus exámenes con tus conocimientos adquiridos. Respeto es ser educado con todos los integrantes de TecMilenio y cuidar nuestro entorno. Confianza es creer en ti y en los demás, en la superación de obstáculos y toma de decisiones. La herencia es superar un temor y hacerlo tu parta de siempre. Entonces ya sabes qué hacer. El cambio inicia con lo mismo. Y pues bueno, muchísimas gracias y pues reitero, ¿no? Hay que transformarnos nosotros primero y después ir transformando todos nuestros entornos cercanos para poder transformar nuestra sociedad y el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita, por compartirnos también este video. El ver a nuestros alumnos tan comprometidos, pues sí, es de verdad una actividad y yo creo una labor que han estado haciendo también como equipo formidable. Muchas gracias a los que nos han estado mandando saludos. Luis Gutiérrez, gracias por felicitar al panel. Fernando Moreno, Karina también. Sara, Sara Dí, también nos está mandando saludos. Muchas gracias. Vamos también ahora a pasar con Maribel para que nos dejes tu mensaje de cierre. Adelante, Maribel. Sí, muchas gracias. Pues gracias por invitarme a esta participación. Y ha sido muy grato compartir con todas, con el equipo de TechMilenio. Y sabemos que somos una universidad sumamente comprometida con nuestros alumnos. Y bueno, lo que yo quisiera que nos lleváramos es que todos tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, ¿verdad? Que aceptemos que hay cambios, hay una cultura digital. Que no transmitamos tanto a los alumnos que el examen es la oportunidad de copiar o no copiar. Sino que haya un respeto y, bueno, es una evaluación individual. Vamos a respetar que la vas a hacer tú solo. Así también con los padres de familia. Es un momento que a ti te sirve esa evaluación porque eso es lo que te va a hacer a ti reflexionar de tu aprendizaje y de tomar decisiones. Y al final del día, al salir de la universidad, bueno, ellos llevan ya su desarrollo de habilidades y competencias para su propia vida, ¿verdad? O sea, convencer al alumno que eso es lo que le importa, que es lo importante, ¿verdad? Que es para él. Y que estemos todos en ese cambio de mentalidad desde maestros, que no haya una aprensión de todas las universidades, ¿verdad? Padres de familia, no haya una aprensión en lo que respecta a un examen, que es una de tantas actividades que realiza el alumno. Es importantísima. Pero al alumno hay que transmitirle, bueno, es tu momento de evaluación individual. Te sirve, tómala, lógralo, ¿verdad? Y evalúate a ti mismo con esos resultados. Y en el aspecto que vamos hacia una cultura digital en todos los aspectos, pues como dijera algún asesor sueco alguna vez, dijo el papel es a las empresas, y bueno, aquí diríamos también a las universidades, lo que el colesterol es a la sangre, ¿verdad? Yo creo que el papel ya queda fuera. No necesitamos ser impresos o en línea. Eso no tiene nada que ver con la integridad. Tiene que ver la formación y lo que todos como universidad estamos colaborando para que el alumno efectivamente se convenza, sea íntegro, y como formadores obviamente estar colaborando para esos controles. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Efectivamente, así como lo comentas, la cultura de la evaluación digital, pues tiene que permitirnos seguir avanzando, también de ser reflexivos, y el acompañamiento de los padres y de nuestro entorno se va volviendo también cada vez más importante. Bueno, vamos a pasar a nuestra última panelista. Adelante, Pili, te escuchamos. Bueno, yo quisiera terminar recordando la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál es el valor que le das a tu integridad? Entonces, ya una vez que vimos este tema desde una visión 360, o sea, desde la perspectiva de cada una de mis compañeras y las preguntas que nos hicieron Maru, de ITCEL, podemos ver, por ejemplo, que para los alumnos también parte de su visión desde un 360. Por eso es que en este video que vimos, ellos invitaron a participantes de distintas ciudades, incluso países, a participar en este video de integridad, porque le dan mucha importancia. Entonces, la integridad, el problema es global y la solución va a ser local. Entonces, aquí nosotros estudiamos cuáles son nuestras áreas por donde tenemos ahorita que trabajar, y para los alumnos es que pongan en perspectiva qué es lo correcto que hay que hacer y por qué razones. Entonces, hacer lo correcto por las razones correctas, que tiene que ver eso mucho con ética, se conecta con integridad. Y muchas veces ellos tienen que ponerla en balanza. Por ejemplo, la traición contra la lealtad, el chisme contra la verdad y la valentía. Porque para esto, para incrementar la integridad académica, hay que ser valiente, pero el ser valiente les va a llevar a ser mejores en el futuro. Porque imagínense cuando ya estén, o si ya están en la vida real, se van a dar cuenta que, híjole, debía haber trabajado más en mi época de estudiante. Porque el momento de demostrar lo que realmente saben es en la vida real. Y eso es lo que debemos ahorita decirles a los alumnos en el salón de clase y en las campañas para que lo interioricen. Entonces, nada mejor que ser originales. Y eso es lo que vamos nosotros a promover. Lo hemos estado promoviendo y vamos a seguirlo promoviendo en adelante. Muchas gracias por invitarnos a este panel. Y agradezco también muchísimo a mis compañeras y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias a nuestras tres panelistas. Ahorita Isel nos va a compartir la liga de satisfacción sobre este panel. También agradecemos a Erika los saludos que nos está mandando bastante gente también de Mazatlán que está mandando saludos. Gracias por haber participado, haber pasado esta tarde tan agradable con ustedes. Aquí en Monterrey está el clima crítico, pero muy, muy agradable. Así que esperamos que todos estén bien, que pasen un bonito 10 de mayo a todas las que son mamás. Y bueno, pues esperamos que sus comentarios, sus retroalimentaciones, recuerden que las webinars que estamos compartiendo con ustedes es precisamente para que la Universidad de Milenio los podamos apoyar y que nuestros aprendizajes sean también significativos. Les mando un abrazo a la distancia, pero recuerden que estamos unidos en el corazón. Bonita tarde, que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.